Bueno, mi nombre es Paul Sánchez, soy ingeniero ambiental y sanitario y practico skateboarding. Bueno, nosotros tenemos una fundación que se llama Canguara y un colectivo que se llama Electin Urban Sport. Nosotros realizamos proyectos sociales con población vulnerable en temas artísticos, culturales, deportivos y ambientales. Lo hacemos en diferentes territorios, principalmente en la localidad de Suba y también tenemos una escuela de formación integral en deportes urbanos, como el skateboarding, donde tenemos, pues como pueden ver, una serie de rampas con chicos desde los 5 años hasta los 25, 26 años, más o menos. Bueno, la escuela tiene aproximadamente unos 4 años, empezó por la necesidad de que en Colombia hay, bueno, había pocos escenarios deportivos para practicar y tampoco al ser un deporte urbano, entonces los chicos en la calle empiezan a estar muy expuestos a todo tipo de situaciones y problemas sociales, al consumo de sustancias psicoactivas, a violencia, a delincuencia, entonces decidimos iniciar con este bonito proyecto de la escuela, empezar a vincular a los niños, enseñarles que a través del skateboarding se pueden hacer cosas muy chéveres, se puede aprovechar adecuadamente el tiempo libre y con esto, al vincularlos a la escuela, también usamos, digamos, el atractivo del skateboarding para llegarles a los chicos a sus familias y enseñarles otro tipo de cosas como derechos humanos, derechos sexuales, liderazgos, también trabajar la parte emocional de los chicos, a que tengan más confianza sobre su tabla, sobre el sí mismo, entonces es muy bonito como los chicos vienen acá y empiezan a compartir y a llenarse de más seguridad con el paso del tiempo. Nosotros trabajamos principalmente bajo gestión propia, entonces, por ejemplo, las rampas empezamos poco a poco a gestionar los recursos, nosotros mismos las diseñamos, las construimos, las traemos, es chistoso porque, o sea, esto es un trabajo sumamente fuerte, ya que las rampas las tenemos que hacer un recorrido de una hora, las traemos en un carro de balineras, pero aún así nos apasiona y lo traemos todo el tiempo. Adicionalmente, pues, tocamos las puertas en empresa privada, en empresa pública, a veces nos ayudan, a veces no, principalmente es recursos propios, autogestión. Pues algo muy bonito que hemos visto en la escuela, en la fundación, es la transformación de la vida de muchos chicos que tenemos vinculados acá en este proceso. Hemos visto como muchos chicos vienen acá, son muy tímidos, son muy inseguros y poco a poco se han llenado de confianza, tal vez muchas cosas que no les da la familia, nosotros se las damos, entonces es muy bonito eso, cómo se sienten en familia. Uno de los logros, grandes logros que hemos obtenido, digamos, con este proceso son premios locales, distritales, nacionales y recientemente recibimos un premio internacional gracias a la Fundación América Solidaria, a la CEPALEA del UNICEF, fuimos seleccionados para representar a Colombia en un encuentro latinoamericano y del Caribe, en Santiago de Chile. Fue una experiencia muy valiosa y muy bonita y estamos mostrando que con el skate sí se pueden hacer grandes cosas. Tenemos varios ejemplos de transformación, por ejemplo, una de las chicas de la escuela que empezó hace cuatro años, desde el comienzo con nosotros, se llamaba Luisa Porras, ella empezó, digamos que era una persona muy tímida, muy callada, poco social y a través del skate empezó a progresar rápidamente, rápidamente. Como aprendió tan rápido, la empezamos a apoyar con productos, rápidamente empezó a evolucionar, empezó a ganar concursos, campeonatos y también la empezamos a llevar a diferentes lugares de Colombia, a conocer, a practicar. Entonces, digamos que es un proceso de transformación muy bonito. Algo que sí que quisiera agregar en cuanto al skateboarding es que nos encontramos en un momento histórico, ya que el skateboarding va a participar en las Olimpiadas de Tokio 2020. Entonces, con base en esto, el apoyo del Estado y del sector privado, porque tenemos personas personas que tienen demasiado potencial, tanto en el género femenino como en el masculino y que pueden llegar a representarnos en el exterior. Entonces, es algo muy valioso. Sí, yo invito a todos los niños, a las niñas, a los jóvenes, inclusive a los adultos, que practiquen deporte, que dejen a un lado el sedentarismo, empiecen a hacer actividad física. Realmente, con el skateboarding, con el BMX, con el roller, con el park, porque son deportes urbanos, se pueden lograr grandes cosas, no solo en la parte física, sino en la parte emocional. Entonces, los invito a que lo practiquen, pero que lo practiquen conscientemente, o sea, que tengan personalidad y no se deben influenciar fácilmente por los vicios de la sociedad, sino que hagan deporte sanamente. Actualmente, la escuela de formación deportiva en skateboarding está ubicada en la localidad de Suba. Sin embargo, nuestra proyección es que esta escuela la podamos replicar en diferentes sectores de Cundinamarca y también estamos visionando que hacia el 2018 podamos implementar una escuela en la costa caribe, en San Bernardo del Viento. Allá tenemos un sector, una finca, donde vamos a empezar a implementar las rampas y empezar a enseñarle a chicos que realmente no conocen este deporte, nunca lo han visto. Les va a gustar, lo van a amar y lo van a practicar. Hola chicos de Directo Cultura, los invito a practicar skateboarding en la escuela de Letini en todo Bogotá.